¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque no tenía anteriormente y quiero hacerme una armadura Entonces, casco de hierro Sí, el casco de hierro me lo pongo Perfecto Me hago una armadura y ya tenemos a tope de power Aquí tenemos también un pantalón Perfecto Y ya me estoy quedando sin lingotes Esto está bastante bien Esto está bastante bien Porque bueno, me voy a poner el pantalón Aquí hecha, me voy a poner el casco Y cuando me ataquen ya tendré un poquito de más poder En mi mente Vale, aquí, los zapatitos Yo creo que sí podré ponérmelo Los zapatitos no creo que cueste mucho De ponérmelo Vale, por aquí, por aquí, por aquí Yo quiero Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero muchas cosas Pero no puedo, puedo Vale Unas tijeras Una tijera Una tijera Pero tijeras yo no quiero, compañeros Tijeras no quiero ahora mismo Vale, a ver Aquí se está haciendo más lingotes Perfecto Aquí arriba no se está haciendo nada más Y aquí tengo piedra Perfecto Para terminar la cacita Pues bueno, pues podemos hacernos algo más Que no sea Vale Aquí Vale, perfecto Y me quedaría tres lingotes Que por ahí me podría hacer una espada O un pico Un pico yo creo que sería necesario, eh Un pico sería necesario Un pico sería necesario Sí Al menos un pico Aunque de piedra es fácil Pero el pico Ahí Me lo voy a hacer también Aquí La pecera La pecera El peto El peto me lo pongo Y lo ponemos aquí Madre mía Qué guapete Qué guapete estás Y ahora me tendría que poner unos zapatitos Cuando tenga un poquito más de hierro Que están por aquí Que alguno queda todavía Que me los voy a poner ahora Los zapatitos Zapatitos bonitos Zapatitos bonitos Zapatitos bonitos ¿Dónde estás? Seguramente que son más de cuatro Y necesite Algunos más Ahora sí Ahora sí me va a dejar ponerme unos zapatos ¿Verdad? Ahora sí Los zapatos No me diga que necesito yo para los zapatos Cuatro mil cuatrocientos lingotes Porque entonces sería ya un problema Eh... A ver... A ver... A ver... Zapatos Zapatitos 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 Por favor Vale Hola ¿Cuántos lingotes necesito yo para los zapatos? ¿Me lo podéis explicar? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica por qué no aparece aquí? A ver... Pim pam Se me atorpe que un hoyo Vale, pues aquí no aparece Aquí No quiere aparecer Quizás no tengo que poner aquí ¿Vale? Eh... Esto solamente ocurre en los directos Si no fuera un directo no ocurriría A ver... A ver... Lo voy a hacer manual, ¿vale? Lo voy a hacer manual Lo voy a hacer manual Y ahora sí que va a aparecer Claro, porque no estaba metido en la mesa de cracheo No estaba metido en la mesa de cracheo Y esas cosas solamente le pasa Arpure Arpure Vale, pues los zapatitos Uno y uno y uno y uno y uno Vale, pues ponemos Uno y uno Y uno y uno Y ya tenemos zapatos Tampoco hace falta Aquí Eh... El inventario, ¿vale? El inventario no hace falta Ponemos los zapatos aquí Y tengo mi super armadura De iron Titi-chi-ching 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 Vale, ya no tenemos más iron Pues me voy a hacer una espada Una espada Ahora mismo Ahí hecha Espada Porque lo demás Una hacha no Una pala tampoco La espada Ahí hecha Para poder matar ¿Cuánto tiene? Velocidad de ataque 1.6 Y daño 6 Porque... Daño 5 La espada de piedra tiene 5 La espada de hierro tiene 6 Bueno, tampoco es que diferencie mucho, ¿eh? No nos vamos a poner ahora nosotros aquí callitos Pero no tenemos mucho Porque aún me falta por la armadura completa Porque... Ah, un escudo Un escudo Para yo hacer así Y defenderme, vale Tengo que dormir Tengo que dormir Porque después vienen los enemigos Pim, pam Y viene por mí Venga Necesitaría un escudo Un escudín Un escudín Pero... A ver el escudo ¿Cuánto tengo de hierro? 5 Creo que no me da tiempo, ¿eh? Bueno, no me va a dar tiempo Tiempo sí me va a dar Pero... Pero necesitaré Más... Más, 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 más Más iron Sí Vale Bueno No importa Voy a hacer algunas antorchas Eso es importante en mi vida En mi vida diaria, cotidiana Voy a hacer algunas antorchas Porque si no tengo antorchas Tenemos un problemito Bueno, antorchas Eh... Por aquí Esto lo pongo por aquí No Vale Todo esto por aquí Vale Esto lo ponemos por aquí Y esto lo ponemos por aquí Lo convierto todo aquí Perfecto Esto lo guardamos Antorcha Necesito restón Bueno, carbón Yo le digo restón Porque para mí Como está ardiendo Pues le digo restón ¿Vale? Eh... Dirás Fuerito Estás muy loco Del rabo Vale Aquí me voy a hacer 60 antorchas Perfecto Tengo antorchas aquí Y tengo El carbón Me lo voy a llevar ¿Por qué? Porque si necesito Hacer algo de comer No tengo carbón ¿Vale, chicos? Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner Cocitas en los cofos Vale Voy a dejar La espada de madera El pico de madera Voy a dejar también La lana Porque tengo una cama El cuero Voy a dejar los lingotes El hacha Bueno, el hacha Me lo podría llevar Pero lo podría poner Bueno, es aquí Lo dejo aquí en una esquina No he tolado mucho Me voy a ordenar esto Esto por aquí Y voy a tener esto por aquí Vale Esto aquí El saco de tinta No lo quiero para nada La patata me la podría llevar Porque es comida Vale La chuleta de cerdo Esto es la que dejo aquí La calabaza Y esto lo pongo por aquí La piedra también la dejo aquí Y esto por aquí Perfecto 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 Aquí la comida Las antorchas Sesenta y sesenta y cuatro Tengo bastante Tengo bastante Que nadie me diga No tiene Furin No Porque si tengo bastante La cámara la vamos a dejar aquí Perfecto Aquí que dejar Un poco más Un poco más que deciros Vale A ver Zanahorias Madre mía Zanahorias hay Bastante Me la voy a llevar Por si necesito comer zanahorias Que yo tenga aquí Ahí Que los aldeanos Hagan de comer para mí ¿Vale? Un autocultivo Un autocultivo Vale Yo Me como la zanahorias Ahora mismo no puedo Ahora mismo no puedo Porque esto yo no te invito Pero no puedo Vale A ver Espero que me la pueda comer A ver chicos Mi casa Aquí ¿Vale? Mi casa está aquí No la he creado Porque como he dicho En los comentarios No me habéis dicho nada Entonces digo Bueno pues voy a esperar Voy a hacer algo Y es que voy a quitar Esto de aquí ¿Vale? Como ya tenemos Vale Te has perdido Un golpe pequeñito ahí Vale Quizás poniendo aquí Esto no No Vale, vale, vale Eso era solamente Con la grava ¿No? Vale Perfecto Perfecto Campeón Perfecto Eso lo tendría que quitar yo de ahí Para dejar mi casa ahí ya a tope A ver Y esto quitarlo Empezar por aquí Por ejemplo Y ir subiendo Porque es que no me gusta tener ahí Una torre ahí Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Como el que Vale Vale, perfecto Esto lo subimos ahora Vale, se está cayendo Se está cayendo Y no lo estoy cayendo yo Rompete Vale Llego muy poco, ¿no? Vale Llego un poquito más A ver A ver Arriba Se va a quedar a media Lo sabemos tú y yo Lo sabemos tú y yo No, porque ahora Me voy a poner abajo Vale Creo que lo he hecho Un poco al revés ¿No? Esto me lo puedo poner aquí Justamente al lado Perfecto Y ahora Pues voy a ponerme esto aquí Lo voy a quitar Es que se me dan todas Una cositas más raras Se me dan todas Una cosita más rarita Venga Esto lo ponemos aquí Vale Ahora sí Vale, perfecto Lo coges todo Genial Venga Y ahora tú coges esto aquí Y lo vas quitando Vale Perfecto Ahora subimos un poquito más Madre mía La torre que hice aquí Para no perderme Cuando no tenía mapa Es increíble A ver Ahí está Más arriba Venga Llegué al cielo Yo dije Venga Aquí no Que no falte nada ¿Sabes? Aquí que no falte nada ¿Este es el último? ¿Este es el último? No No, no es el último No es el último Así que nosotros Lo vamos a coger ahora Y ahora sí voy a llegar al final Ahora sí Un poco más y llego a las nubes ¿Vale? Un poco más Y llego a las nubes A ver Por cierto Por cierto Por cierto Podría buscar más cositas Por aquí Por el mundo ¿Eh? El barco Que debería de haber un barco Pero como ya yo sé Donde está mi casa Podemos investigar un poquito Donde está todo Vale No tengo pala No tengo pala Pues le doy con las palas Aunque Con la mano es lo mismo Vamos a tardar igual Ahí está Como yo no quiero más Vale, perfecto A ver ¿Dónde podemos investigar? Vamos a investigar por aquí ¿Vale? Porque las casas Se encuentran por allí La M que es mi casa Se encuentra por allí Entonces vamos a investigar por aquí A ver que es lo que nos encontramos A ver que nos encontramos El barco no creo que lo encuentre El barco ya creo que no lo encuentre Y el mapa tampoco Quizás encuentre otro barco O encuentre un desierto O encuentre algo Yo voy a comer un poco Ahí está Tú comes Vale Esto lo pongo por aquí La tierra Vale A ver Me voy a llevar un Carne Tengo a Tengo comida Tampoco nos vamos a poner ahí Matar por matar ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sueltes la espada Porque si sueltas la espada Estamos un poquito Problematics Vale, a ver Por aquí Yo quiero encontrar algo Me podría hacer una cueva secreta Terminar la casa Pero me gusta más la supervivencia Buscar a ver Qué es lo que hay sobre el mapa ¿Vale? Aquí como estoy viviendo Se ve el agua Hay un pequeño río Yo podría tener una caña Y coger algunos peces Pero es que veo Veo Que es que no hay ni peces No hay ni peces Al menos ya tengo armadura ¿Vale? Tenemos armadura Tenemos comida Hemos encontrado nuestra caza Y voy a intentar De encontrar Algo más Estoy viendo que el mapa Por cierto ¿Vale? Detrás del mapa Está el bosque Detrás del bosque Venga, vamos a ver Qué es lo que hay detrás del bosque Vale, vamos por aquí A ver qué nos encontramos Quiero cruzar al bosque Y quiero ver Qué es lo que se encuentra por allí ¿Vale? A ver qué es lo que encontramos Es importante saber Porque así podemos marcarlo también Y tener todo marcado En un mapa de supervivencia Y tener todo marcado Yo creo que sería una importante A ver A ver por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Pero por qué me sale ese sonido? ¿Pero por qué me sale ese sonido? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vámonos por aquí A ver qué nos encontramos A ver qué nos podemos encontrar A ver, a ver, a ver, a ver Agua Agua bendita Agua bendita La M se encuentra atrás ¿No? Vale, perfecto La M es mi casa Y la A es la saldea Porque no lo sabéis, ¿eh? Por si no lo sabéis Que veo que muchos Se estáis perdiendo Y no duráis Ni cinco minutos en el vídeo No sé qué os pasa Pero parece que os quitan La tabla Vuestra madre O vuestros familiares Venga, que te quito La tabla, chavalito Vale Por aquí veo que hay Un pequeño llano Con un gran llano En el cual No va a haber nada Pero yo quiero Ir por aquí Y ver qué es lo que hay En naranja A ver qué es lo que hay En naranja aquí Vale Lo naranja Que es lo que es Fuego Y hay fuego Porque hay lava Hay fuego Porque hay lava Bien Esto está muy bien Sabemos algo más En la vida Sabemos algo más En la vida Yo quiero encontrar El agua Las playas A ver si hay alguna isla Enfrente Si no hay alguna isla A ver Por aquí Vale Aquí Vamos a ver Ponerlo en gigante Aquí Vale Y está la nieve No lo sueltes más No lo sueltes más Por favor Que me quedo sin espada Y me quedo sin nada Vale A ver Nosotros tenemos que ir Hacia aquella parte Hombre No sé si en el norte En el sur En el sur Imagino que debe de estar El desierto ¿No? Siempre suele estar en el sur Yo vivo en el sur Y cerca Y cerca Está el desierto Que es África Venga Sube por aquí A ver Si me guío Por mis coordenadas Ideológicas En el sur Debe de estar El desierto Pero claro Mis coordenadas Ideológicas No significa nada A lo que esté En el minecraft Ya sabéis Cómo va hecho Subimos por aquí Perfecto Vale Por aquí parece que han picado Un poco No veo mucho carbón Me lo voy a llevar Porque después me hace falta Y no tengo Y ya sabéis Cómo va hecho Tienes que salir a buscar No, no, no Si te lo encuentras Lo coge Si te lo encuentras Lo coge Ahí está Ahí está Por aquí hay más Si lo encuentras Lo cojo rapidito Tengo un pico de hierro Tengo también armadura No me pueden hacer nada Porque soy un guerrero Azteca Soy un guerrero Azteca Compañeros Esto es Pim pam Vale Genial A ver dónde va a llegar Esto A ver dónde va a llegar Esto Esto está por aquí Vale, perfecto Hay que ir de minecraft Hay que ir Minecraft carbón Tenemos de todo Eh, ha soltado algo Vale, que te has puesto Te has puesto Te has puesto Aquí está Perfecto A ver Tengo curiosidad A ver Yo sé que la curiosidad Mata al hombre Aquí hay algo Diamante ¿Qué me decís? Vale, aquí diamante no hay Ya está dicho Ya está dicho Que aquí no hay diamante Vale Perfecto Aquí lo que hay es Esto solamente Y poco más Ahí está Me lo llevo Y me lo llevo Pero claro Se queda ahí Entonces tengo que entrar A recogerlo Genial Genial Y por aquí no hay mucho más Esto es una salida Hacia el otro lado Que es donde yo vengo Creo No, 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 no De aquí no vengo yo Yo vengo por aquí Cojo esto Me lo llevo Vale, no me diga Que ya estamos afuera Ya van a estar los enemigos No Fuera Fuera, fuera, fuera Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Vale Vale, ahí cerdos Ahí zombies Vale, yo donde me puedo poner La cama me la he dejado abajo La voy a poner aquí Perfecto Creepers A ver donde me pongo yo ahora Todas mis cositas Para que no vengan los creepers No vengan los enemigos Y no me maten Vale, tengo que comer, eh Tengo que comer un poco Perfecto Vale, escareto Que bien, que bien Venga Venga, denme, denme Me voy a tener que esconder Mira, yo voy a hacer así Como el que no quiere la cosa Venga Tapo todo Me voy Lo tapo aquí arriba Perfecto Venga Ahora pongo aquí una antorcha Eso es Aquí lo tapo Me hago aquí una casita Así como Pongo la cama Y duermo Duerme Venga Duerme y ahora nos vamos Duerme y ahora nos vamos Que no haya nadie aquí Perfecto ¿Qué? ¿Cómo se quedáis? ¿Cómo os habéis quedado? Muertecito Muertecito Vale Venga, ahora arriba Vale Genial Oh ¿Qué os pasa? Diréis, el Fury es un noobie El Fury es un noobie Pues no Pues no Dormimos con nuestra camita Se hace de día Ya no es de noche Ahí está Y vamos aprendiendo En supervivencia de Minecraft Vale Ya tenemos bastante Carbon Eh, eh, eh Relájate Bueno, tú lo has querido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tú, 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 tú Ven, 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 ven ¿A quién está apuntando? A mí A mí no me apunte A mí no me apunte Mala persona ¿Cuánto dura? Ahí tenemos huesos Perfecto Hacia allí no queremos ir Porque hacia allí Ya hemos estado Y están las aldeas Queremos ir por aquí Un Creeper Si explotas Si explotas, por favor Explotas Vale, gracias No has hecho nada, ¿no? Eh, flechitas Está bastante bien Vale Deciros que me quiero hacer una Una cueva Eh Dentro de mi casa Una mina Y ahí poder picar Hacer cositas Cositas varias Aunque yo te digo a ti Que si por aquí Me pongo a picar hacia debajo Tiene que estar muy cerca Los diamantes, chavales Pero claro Ponerme a picar por aquí Hierro, diamante Algo tengo que encontrar Algo tengo que encontrar aquí Eh, a ver, a ver, a ver Tranquilo Venga Vale Vale Correcto 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 Bien Ya no veo nada Vale 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 Va Estoy en la capa 79 Todavía tengo que bajar bastante Tengo que bajar bastante Sobre la 15 Más o menos Suele haber diamantes Así que bueno Poquito a poco Poquito a poco Hemos investigado un poquito Hemos visto que no hay nada Pues nos vamos Venga A ver Por aquí ¿Qué es lo que suele haber? Nada, ¿no? A ver Si se ve ya Un poco de agua No No se ve agua Pues vamos hacia adelante En realidad es extraño que se vea El agua donde Donde hay nieve Pero bueno Nosotros no perdemos la esperanza Por aquí Dejamos la aldea ahí a la derecha Y recto Recto tenemos que encontrar algo Sí o sí A ver Vale Ahí hay un zombie Lo podemos matar Venga De daño De daño tengo 6 De daño tengo 6 3 Ay 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 Vale Perfecto De daño tenemos 6 Vale Y aquí hay una cueva Hay un problema después Que me puedo morir Y yo quiero buscar diamantes Y por aquí podemos bajar Vale Voy a poner esto por aquí Vale Un creeper Perfecto Perfecto Lo que nos faltaba Lo que nos faltaba Claro Cáete Te caes por aquí Ahí está Aquí otro creeper Vale Venga Dale Explota Y me da mis cosas ahí Perfecto Estoy bajando mucho Y no tengo comida Así que No te vengas arriba Fury No te vengas arriba Porque podemos coger esto Vale Podemos coger esto Quizás abajo ya un poquito más O tampoco ¿No? Sí Aquí Vale Perfecto Esto me lo llevo Aquí también hay más Siempre hay que mirar Por los alrededores Chavales Pero como no tengo mucha comida Tampoco voy a estar aquí Investigando ¿Sabes? No voy a estar aquí Investigando Porque veo que es una capa alta Eh Arriba Venga Sube Vale Perfectísimo Perfectísimo Y salimos Bien Hemos estado bien Chavales Hemos estado bien Sinceramente Yo quería que esto estaba más bajo Pero claro ¿Qué es lo que ocurre? Como estamos en una montaña Pues la capa Por mucho que tú bajes Tienes que bajar Muchísimo Vale Pues vale Aquí Ajá Oh Eso que era una trampa ¿No? Eso era una trampa Lo que tú me querías hacer a mí ¿No? Oveja Eso era una trampita Venga Vamos a ver Eh Vamos mal Porque tenía que dejar eso a la derecha Y nosotros nos hemos metido Entre Pinto y Valdemort Eso está ahí Y nosotros Hacia allí Mira Necesito un poquito de carne ¿Vale? Y la carne de vaca Dice que está muy buena A ver Lo siento Por favor Hola Gracias Eh Que después no tengo para comer No Por favor No te vaya No te vaya Es hecha No quiero hacerle daño a otra Que no sea ella ¿Vale? Hecha Dame amor Dame amor Vale Perfecto Gracias Seguimos 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 Me voy a poner un poquito de comida Aunque no está hecha La zanahoria Vale Vale Pero para la zanahoria Sería para un cazo extremo Ahora haré la comida Me voy a poner por aquí Mira El pollo que se convirtió en paloma Mira como va a volar ¡Va a volar! ¡Uh! Vale Vamos a coger por aquí Dejamos la caza Hacia la derecha Ah Vale 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 Que tú querías que yo me matara por aquí ¿No? Que tú querías que yo me matara por aquí Pues no Señor Pues no Vale Ahí hay llamas Ahí hay llamas Y por aquí Vamos a intentar De ver qué es lo que hay A ver Vale Mirad cómo bajan las capas Estamos en la 91 Bajamos Y aquí por ejemplo Estamos en la 79 78 Todavía tiene que bajar mucho más Estamos en la parte alta Vale Estoy viendo que hay ahí un río Y voy a ver qué es lo que hay en ese río Por aquí no veo hierro Así que Vamos Venga El río debería de llevar al mar ¿No? Me voy a tirar desde aquí ¡Eh! Me jugo a la vida Me jugo a la vida por vosotros Me jugo a la vida por vosotros Chavales Que lo sepáis Que lo sepáis Vale Aquí qué es lo que hay Quiero encontrar el mar Quiero encontrar el mar Vamos a ver Venga Mi caza se encuentra atrás Estamos en medio En medio Como de una isla Vale Aquí hay caballos Aquí hay caballos ¿Te gusta tirar zanahoria? ¿No compañero? ¿Te gusta la zanahoria? ¿Te gusta la zanahoria? Ahora una montura Ahora una montura A ver Para hacer una montura Para hacer una montura Imagino que sería en la mesa de crafteo ¿Verdad? A ver si puedo hacer una montura Que es lo que necesito Porque yo ya quiero hacer una montura Ya vale Montura, montura, montura Montura A ver Montura para el caballo Armadura de cuero para caballo No Una armadura de cuero No quiero hacerla Igualmente necesitaría una más No Tres y trece Y una siete Vale Pero para la montura Quizás no haga falta Siete Ocho Y nueve Me parece que me ha hecho la montura Por aquí Quizás con la armadura Ya pueda montarlo Quizás con la armadura Ya pueda montarlo ¿Eh? No lo sabemos todavía Investigaremos Ya creo que llevo dos episodios Intentando investigar Vale A ver por aquí A ver Perfecto Perfectísimo Venga Yo creo que lo podríamos dar por aquí Y seguir investigando En el próximo episodio Porque estoy viendo Que hay Hay como unas plataformas Y eso no es un árbol ¿No? A ver Eso no es un árbol Eso no es un árbol Estoy viendo que aquí hay algo ¿Eh? Estoy viendo que aquí Hay algo Esto parece un bosque encantado A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Voy a ir hacia aquí Que estoy viendo ahí como una aldea Estoy viendo como una aldea A ver Tranquilo Arriba 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 ¿Qué pasa? ¿Que no se puede aquí? Venga Arriba Vale Perfecto Vamos Arriba 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 Otra aldea Chavales Otra aldea Otra ciudad Otra ciudad Madre mía Esta sí que tiene pinta De ser bastante grandota ¿Eh? Tiene pinta De ser bastante grandota Y tener bastante cosita Como estáis viendo en el mapa Pilla Bastante cosita Vale Vamos a ver Que es lo que nos encontramos Y creo que me voy a quedar a dormir en esta aldea Porque veo que tienen hasta simenea Tienen hasta simenea Bien bonitas A ver si le podemos robar algo Vale Perfecto Bueno 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 ¿Esto? ¿Esto tiene pinta de algo? Me lo voy a llevar ¿Sabes? Y voy a ver Que es lo que es Voy a ver Que es lo que es Meza de flecha Pues mía Es mía ya Es mía Una mesa de flecha Vale ¿Habrá por aquí una cama? Imagino que sí ¿No? Hola aldeano Hola Tú no quieres Tú no quieres nada conmigo ¿No? Pues te voy a robar todo Lo sabes ¿No? Te voy a robar todo Hay que dormir Hay que dormir chavales Hay que dormir Hay que dormir un poquito Estar ahí relajado Y lo vamos a dejar hasta aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar hasta aquí Porque veo Que ya llevamos media horita de vídeo Y creo que podríamos investigar Aquí una campana Tocamos la campana Din don Vale Din din Hora de comer Hora de comer Din 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 Vale Los aldeanos se están poniendo nerviosos ¿Eh? Se están poniendo What? ¿Hornos? Es la primera aldea Que veo Hornos Es la primera aldea Que veo Hornos Eso quiere decir Que esta aldea Es potente Peto de hierro Espada de hierro Manzana Y obsidiana 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 El progreso Mente fría He conseguido Chavales Madre mía Venga Venga Me da 15 de carbón Por una esmeralda Vale Por una esmeralda Genial Toma más carbón Quiero esmeraldas Quiero esmeralda Quiero esmeralda Quiero esmeralda Para algo Para algo me servirán Vale Y ahora Tres esmeraldas Por una asa de hierro Tú estás loco Perdío Por lo que me ha costado Ni eso Te voy a robar de aquí Coza Mira patata Por si tengo hambre La patata Me la llevo Te voy a dar alguna Para que comáis Para que comáis Pero bueno A ver Aquí Voy a seguir investigando En el próximo vídeo Vale En el próximo vídeo Voy a seguir investigando Lo habrá No parece que están Enfadados conmigo Yo estoy aquí Tranquilito Después marcaremos Estará todo bien Así que nada chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Compartidlo con otros amigos Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y decidme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo O si queréis Algunas novedades Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós